De la una a menos cuarto de la madrugada nos dan aviso a través del cuartel de Bariloche de una camioneta que se estaría quemando en la recta de Palma. Así que bueno, se despachó una unidad liviana con mil litros de agua desde el destacamento número uno de Magín Ahogado. Así que al llegar a un lugar, ya la camioneta estaba totalmente consumida y al propietario se lo trasladó al hospital porque inhaló humo. Lo trajo seguridad vial, así que bueno, no tuvimos contacto con él. Sí, bueno, de aplacar y enfriar el vehículo por algún otro incendio forestal o algo que se pueda llegar a generar. Un incendio de grandes magnitudes veíamos del vehículo en los videos. Sí, sí, sí. Imaginate que el auto cuando arde de esa manera, que prenden las cubiertas, el tapizado, es mucho fuego y mucha carga ignia. Así que sí, seguramente se vio mucho fuego y mucho humo. ¿Se sabe qué le pasó al propietario, Jano? No, como te decía, no tuvimos contacto con él porque el llamado entró desde el cuartel de Bariloche y ya cuando llegamos, seguridad vial, ya lo había trasladado al hospital por la inhalación de humo, ¿no es cierto? Bien, así que se tuvieron que trasladar hasta el lugar y bastante viaje. Y es largo. Vos tenés en cuenta que de donde estamos nosotros, tanto desde la central al destacamento, no tenemos menos de 40, 50 kilómetros para llegar, si es en Villegas, ya tenemos casi 50 kilómetros para llegar al lugar, ¿no es cierto? Entonces todo lo que se está quemando en ese lugar, ya llegamos como para enfriar y que no se propague a otro lugar, ya está quemado. Fundamental eso, cuidar el área y también todos los vehículos que transitarían por el lugar. No, no, seguro, seguro. Hay que tener mucho cuidado y cuidar el lugar, exactamente. Jano, también trabajaron el sábado en la asistencia de una persona que se descompensó. ¿Qué sucedió? Bueno, acá en la zona del Esquipar, una persona de 38 años aproximadamente por la edad se descompensó, así que llamaron al 100, se la asistió desde acá, desde el cuartel y se trasladó al hospital automáticamente con la ambulancia y bueno, ya perdimos contacto con la víctima. Nuestro trabajo fue asistirla ahí en el lugar, ¿no es cierto? Que estaba descompensado. Bien, así que rápidamente llegaron hasta el lugar para ver qué sucedía. Sí, sí, llegamos enseguida porque llamaron al 100 y nosotros como estamos conectados con todas las instituciones, automáticamente se le da aviso a policía, hospital y bueno, vamos todos al lugar para poder asistir a la víctima, ¿no es cierto? Tenemos la mala noticia que parece que esta persona ha fallecido. No lo sé, no lo sé porque nosotros perdemos contacto con las víctimas ya por protocolo y por cuestiones más que nada de protocolos y reglamentos. Con todas las víctimas que tenemos contacto, perdemos después del contacto una vez que se lo da al hospital, ya que se derivan al hospital, ya perdemos contacto por cuestiones de cuidar nuestra cabeza, ¿no es cierto? Jano, el viernes también estuvieron trabajando en el incendio de un vehículo, contanos en qué sector del pueblo y qué sucedió en el lugar. Bueno, el viernes a la tarde se prendió fuego un vehículo en la zona de, frente a la escuela Ford, cuando llega nuestra gente al lugar ya los dueños lo habían sofocado y bueno, fue maltratado el personal de bomberos por el propietario del auto, enojado, enojado calculo por cuestiones de que llegamos tarde, pero acá hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta que cuando se prende fuego tanto una casa como un vehículo, los dueños primero lo que hacen es intentar apagarlo y saben que una casa de madera o un vehículo en menos de tres minutos ya está totalmente declarado, declarado cuando ya está quemado y están vuelto en llama y después llaman al 100 o llaman al 911. En este caso el llamado entró, no sé cuánto tiempo desde que se prendió fuego el auto al que entró el llamado acá al 100, pasaron unos minutos entre que el personal se convoca y salimos hasta el lugar, pasan tres, cuatro o cinco minutos a llegar al lugar, pero eso no habilita a maltratar a un bombero, ni a un compañero ni a una compañera, no lo voy a permitir y no lo vamos a permitir el sistema bomberil que maltraten a ningún bombero porque somos servidores públicos y estamos, somos salvos y guardavidas de las personas y los bienes y hacemos esto porque nos gusta, pero no para que maltraten a ningún bombero ni a ninguna bombera, no lo voy a permitir, ni yo ni ningún jefe de cuerpo, ¿no es cierto? ¿Se analizaron presentar algún tipo de denuncia? No, no, no vamos a presentar nada, pero lo vamos a dejar claro que no vamos a permitir que maltraten a ningún bombero ni a ninguna bombera. ¡Suscríbete al canal!